Píldora roja, realidad número 46. Algunas mujeres solo quieren conocer a su pareja, juega sabiamente, como el hombre que no aceptará sus tonterías, el tipo que puede dominarla de esa manera. Recuerda que los instintos de ella son mucho más poderosos que su razón, y en la seducción y el amor, todo lo que sirve es el sentir. Es verdad, tú como hombre tienes que estar en el polo masculino, y ella tiene que estar en el polo femenino. El polo masculino que es decisión, metas, objetivos, querer libertad. El polo femenino que es sumisión, querer compromiso, querer seguridad, querer que alguien la corteje, y muchas otras más que tengo videos en mi canal sobre el tema. Entonces, el deseo que quieren las mujeres, y todas ellas sueñan con conocer su hombre ideal, el hombre que las haga sentir femeninas a ellas, el hombre que las pueda dominar en el acto sexual, y el hombre que pueda seducirlas siendo masculino, perdón, el hombre. Entonces, tú tienes que jugar sabiamente. Y no debes aceptar las tonterías a las mujeres. Les encantan cuando los hombres no aceptan sus tonterías, y no aceptan que ellas hagan su voluntad. ¿Por qué? Porque con eso le estás demostrando a ella que eres un hombre masculino, y que algún rato, si ella se casa contigo, y tiene hijos contigo, no podrá venir otra mujer, y hacer lo que ella quiera contigo, y sacarte de la vida de ella y de sus hijos. Por eso que un hombre que es complaciente con toda mujer, con una mujer lo será con toda mujer, pero un hombre que se hace respetar, así a esa mujer le gusta, le encanta, y él esté completamente enamorado de ella, le dice a ella que es un hombre de valor. Que es un hombre que se va a poder defender, que es un hombre que no va a aceptar las tonterías, y por lo cual eso le da más valor a la relación, tú estando masculino, y ella estando femenina. Los instintos humanos están aquí todavía, nosotros somos muy parecidos a los animales, lo único que tenemos es nuestra inteligencia nada más. Y los instintos humanos, animales, humano-animales, siguen siendo muy poderosos en el campo del amor y la seducción, es lo único que cuenta. ¿Por qué? Porque los chicos más inteligentes, los que más inteligencia tienen por lo general, les va mal con las mujeres, porque ellos empiezan a racionalizar demasiado, y no sienten mucho. En cambio, los chicos malos, los chicos fracasados, los hombres que no han hecho nada importante en su vida, por lo general esos hombres tienen un poco de éxito con las mujeres, porque ellos simplemente sienten y actúan como lo haría cualquier animal de naturaleza, y le dan esa dosis de masculinidad que quieren las mujeres, para que ellas se vuelvan femeninas, y de esa manera puedan ser seducidas y puedan llegar al orgasmo. Cuando una mujer te respeta, te admira, y tú la dominas, en el acto sexual por lo general, la mujer llega al orgasmo. ¿Por qué? Porque ella está en su polo femenino, y las hormonas y todo su cuerpo es femenino, y eso la va a hacer sentir bien, y eso la va a hacer que ella simplemente se libere, y se deje seducir por este hombre, que es como su roca, que es como su cimiento, su montaña, que es inamovible, y eso la va a hacer a ella que se ponga bien feliz, y de esa manera ella se sienta femenina, y se va a poner feliz, contenta, a pesar de que sea una mujer feminista, o a pesar de que sea una mujer que quiera ser un poco masculina, si llega a ese punto, ella se va a sentir bien. Obviamente que no recomiendo a esas mujeres feministas ni nada, porque vas a tener que trabajar mucho para obtener casi nada. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video, en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Gracias por haberme escuchado, y compartan este video con más hombres, por favor. Muchas gracias. Gracias.